La localidad del Carpio es uno de los pocos municipios que tenemos en nuestra comarca y prácticamente en la provincia de Valladolid que dispone de una cofradía dedicada exclusivamente a San Antón. Ya saben que se celebraba el domingo el patrón de los animales, allí el santo también salía en procesión. En Pedrajas de Sanés, la localidad del Carpio tiene una festividad muy peculiar que también hay que decir que ha caído también en el olvido en muchos de los municipios donde antes sí que se hacía. Carpio es uno de los pocos municipios que dispone de una cofradía dedicada exclusivamente al patrón de los animales, a San Antón y por lo tanto celebraban allí el pasado domingo por todo lo alto la onomástica de su patrón que además, por supuesto, tenía además buen seguimiento por parte de los vecinos carpeños. Los actos propios de la jornada comenzaron con la misa, con la bendición de los animales y con la procesión del santo. Posteriormente, después de la procesión, los cofrades se desplazaron con el mayordomo de la hermandad, Clemente Marcos, a la casa del cofrade que gastaba la vara, José Celador Manjarres, que les ofreció un refrigerio. Posteriormente se desplazaron hasta el domicilio de Javier Oviedo, cofrade que cogía la vara, que como es tradición, les sirvió un segundo aperitivo antes de encaminarse todos a un establecimiento de la localidad donde celebraron una comida de hermandad.